Se acabó la cena Ella junta los platos, se va a la cocina Y tú aprovechas a tocar mi mano Ella no sospecha, tan solo te ama Mi mejor amiga, qué tremendo drama En qué difícil situación nos pone a veces el amor Quiero escapar, pero me quedo porque te amo Quisiera desaparecer, no destruir su vida Pero es más fuerte mi amor de mujer Que mi amor de amiga Dios me libre Y me perdone por quererte tanto Amor prohibido que me sabe a llanto Y sin embargo yo te siento mío Dios me libre Y no castigue mi alma enamorada Aunque el castigo no sabrá nada Si al final tú vivirás conmigo Querido conmigo Te ofreces a llevarme Porque se ha hecho tarde Y ella no sospecha Que intentarás amarme Dios me libre Que me perdone por quererte tanto Amor prohibido que me sabe a llanto Y sin embargo yo te siento mío Querido, querido Dios me libre Dios me libre Dios me libre Amor prohibido que me perdone por quererte tanto